¡Suscríbete al canal! 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 y es allí donde Tramiel aprende un poco el funcionamiento de las máquinas de escribir y demás. Ese aprendizaje que tiene en Estados Unidos alistado en el ejército le vale para cuatro años después, en 1952, empezar trabajando en una empresa, en una tienda, arreglando máquinas de escribir. Lo cual se ve que no le da para mucho más, así que decide compaginar el trabajo de arreglar máquinas de escribir con el de manejar un taxi por las ciudades de Nueva York. Es al año siguiente, 1953, cuando abre su primera tienda en el barrio del Bronx, llamada Commodore Portable Typewriter Company. ¿Cómo se diría esto? ¿Empresa de máquinas de escribir? Casi, casi. Casi, pasa que en inglés suena muy bien. Portátiles, sí. Portátiles. Máquinas de escribir, portátiles. Porque se ve que por aquel entonces no todas debían ser portátiles. En el 52, una máquina de escribir portátil creo que tiene mucho mérito. Exacto. Pues nada, ahí empieza el hombre con su primera empresa, reparando máquinas de escribir y calculadoras. Recordemos un podcast que hicimos donde hablábamos de las calculadoras estas mecánicas que eran a base de engranajes y no eran las calculadoras que conocemos hoy en día, ni mucho menos. ¿Se conecta a internet también? ¿O algo? ¿Porque la calidad de streaming no llega? No se ve. No se está viendo. Vale. Por favor, que la gente que está conectada a internet, no los que nos están escuchando. Aquí dentro, la gente que se conecta a internet. Esto ahora diréis, uy, qué chapuza. No, no, no. Esto ha pasado en uno de los últimos Keynote de Apple. ¿Vale? Y Steve Jobs tuvo que decirlo, por favor, a la gente que lo escuchaba. Los que estéis conectados a internet, sobre todo a la Wi-Fi, desconectaros, por favor, porque si no, no podremos avanzar la Keynote. Esto es como una Keynote, pero Steve Jobs no ha podido venir. Dejad a Jordi que sí que se conecte, si no, no sé cómo va a poder hacer su trabajo. Vamos a seguir. Y si esperemos que esto se vaya recuperando. Yo lo entiendo, son muchísima gente conectadas, escuchándonos y claro, esto tiene un límite. Vamos a seguir, porque si no, parados tampoco vamos a adelantar mucho. Venga. Como decíamos, estábamos en el año 1953. Jack Tramiel ha abierto su primera tienda, está arreglando máquinas de escribir y está arreglando calculadoras. Dos años después, año 1955, firma un contrato con una empresa checa por el cual va a poder fabricar y vender sus máquinas de escribir en Canadá. Así que lo primero que tiene que hacer es abrirse una oficina en Canadá para empezar a recibir los materiales y ir fabricando estas máquinas. Donde pagaba menos impuestos, todo se ha dicho. Vale, o sea, era una posición estratégica, quieres decir. Ajá, interesante. En ese momento ya Jack Tramiel dice, ya va siendo hora de cambiar el nombre porque voy a tener que cambiarlo 25 veces y ya llego tarde al siguiente cambio. Así que funda la empresa Commodore Business Machines. Jack Tramiel quería darle un nombre a la empresa que le sonase algo militar, algo grande. Porque recordemos que él venía de haberse alistado en el ejército y se ve que le gustaban mucho estos nombres. Entonces, probó con el nombre Almirant, pero ya estaba cogido. Y probó con el nombre General, pero resulta que General se daba cuenta que había muchas empresas que eran General. General Motors, General Electric y dijo, hay demasiadas, vamos por otro camino. Y cogió Commodore. ¿Por qué cogió Commodore? Pues en algunas entrevistas que le han hecho a él, dice que cogió Commodore porque estando en un coche, vio como el coche delante ponía Opel Commodore. Y la persona de al lado, en una entrevista dice que era un amigo, en otra dice que era su mujer. Le dijo, oye, ¿por qué no nos veas Commodore? Y dijo, vale, pues Commodore, por el coche que hay enfrente. Luego también hay gente que dice, ¿por qué dice esto en las entrevistas si el coche Opel Commodore salió después de haber decidido el nombre? Es un misterio que tenemos por ahí. A ver si el coche Opel Commodore está inspirado en la compañía Commodore de ordenadores. Eso sería un buen dato. Bueno, pues nada, así es como nace la empresa Commodore. Y como, ahora, esto es una cosa que es curioso, ¿verdad Víctor? Como una empresa funda, abre una tienda en el barrio del Bronx y se pueden arreglar máquinas de escribir. De repente consigue un contrato para fabricar ya directamente las máquinas de escribir en Canadá. Se va para Canadá, abre una empresa. Ahora resulta que para hacer las cosas bien, dice Jack Tramiel, bueno, me voy a conseguir financiación de una persona que se llama Powell Morgan. No nos suena el nombre, pero no es nada menos que el presidente de Atlantic Acceptance Company. Una empresa muy grande que decide apostar por él, por sus ideas que tenía, para invertir en este señor, porque bueno, porque pinta muy bien. Pero imaginaros esto, o sea, una persona que está haciendo máquinas de escribir cómo se mueve tanto, cómo abre empresas, cómo contacta con gente así importante para conseguir financiación. A veces todo es cuestión de creérselo, ¿no? Para seguir adelante. El mercado de las máquinas japonesas, mientras tanto, está desplazando un poco el de Estados Unidos. Así que Jack Tramiel dice, bueno, pues viendo que los japoneses se van a apoderar de este mercado, no me queda otra que olvidarme de las máquinas de escribir y ponerme a potenciar lo que son las calculadoras. Un mercado que en aquel momento era todavía novedoso. Así que encuentra ahí un hueco de mercado y empieza a trabajar ahora en ese sentido, en el de las calculadoras. ¿Qué os parece? ¿Hay alguna cosita que queráis comentar mientras tanto? Hombre, pues parece que la trayectoria es un poco la de muchas otras compañías de informática, o de componente de informática, como por ejemplo cuando hablamos de Intel en el episodio de los procesadores, que también empezó un poco el tema con las calculadoras y máquinas para negocios, que eran más máquinas de escribir que ordenadores. Y es el punto común un poco entre todas estas compañías. Totalmente de acuerdo. Parece que las compañías se fabricaron directamente para hacer estos modelos que tanto nos gustan, pero no, tienen mucha más historia detrás. Y parece que todo es fruto de pasos anteriores que fueron dando, o sea, pocas van a ser las empresas que hablemos aquí en otros episodios, que hayan nacido con la visión directa de hacer un ordenador cuando hablamos de empresas tan antiguas. Sí, sí. Nos dice Chin que vamos a hacer una pausa, creo. Vamos a hacer una pausa. Pues nada, Chin, ¿hacemos la pausa ahora? Venga, pues hacemos una pausa. Hasta ahora. Adiós. Bueno, señores, la gente que está ahora escuchándonos y se está dando cuenta que no nos ve bien o no nos oye bien, o las dos cosas al mismo tiempo, pedimos disculpas. Parece ser que es un problema que está localizado aquí en los estudios de retoactivos. Más concretamente, parece ser que nuestra Wi-Fi no va del todo bien. La conexión a Internet. Pero vamos a seguir adelante, porque nosotros sí que podemos grabarnos, nos oímos bien, nos vemos. Así que esto sigue para adelante. Lo único que haremos será luego, cuando lo hemos grabado, como siempre hacemos, colgarlo en Internet. No lo veremos en directo, es una pena. A lo mejor por el camino se arregla la Wi-Fi y esto dura cinco minutos y nos vais a seguir viendo bien. Pero nosotros seguimos, ¿vale? Así que, como comentábamos, tenemos a Jack Tramiel, que ha hecho su primera tiendecita en el barrio del Bronx. Ha firmado un acuerdo para fabricar directamente máquinas de escribir en Canadá. Y se ha ido para allá, ha montado su empresa y está fabricándolas. Pero se está dando cuenta que los japoneses están comiendo el mercado y le están quitando mucho mercado a él. Así que Jack Tramiel dice, pues mira, nada de quedarme y cerrar la empresa. Lo que voy a hacer ahora es dedicarme a hacer calculadoras, que es algo nuevo y que tengo todavía por ahí mucho recorrido por hacer. Así que había pedido financiación a un tal Powell Morgan, un señor que le iba a dar mucho dinero para sacar la empresa adelante. Pero justamente en el año 65 la empresa de Powell Morgan entra en bancarrota. Parece ser que le acusan de actuaciones fraudulentas. Y incluso Jack Tramiel se ve un poco perjudicado, aunque no le terminan nunca de acusar. Así que Jack Tramiel tiene que seguir para adelante y decide, para salir a flote, vender el 17% de Commodore en ese momento. ¿A quién? A un nuevo inversor, un canadiense que se llama Irving Gold y que le iba a pagar 400.000 dólares para recuperarse y seguir adelante. Esto avanza tan rápido que en este momento, en el año 1966 que estamos ahora, los japoneses, así como antes amenazaban con comerse el mercado de la máquina de escribir, ahora están amenazándose con comerse el mercado de las calculadoras. Así que Irving le dice, mira, es que es una tras otra. O sea, tiramos por un lado y los japoneses nos comen. Tiramos por otro lado y nos comen para allá. Vamos a hacer una cosa. Tramiel, vámonos a Japón. Y lo vemos desde cerca, que está pasando, y tomamos una decisión. Pero lo que no puede ser es que cojamos un camino y nos persigan siempre los japoneses. Y también dice, no, 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 nos quedamos aquí en Estados Unidos. Lo que vamos a hacer ahora es dedicarnos a otro mercado nuevo. Ahora será el de las calculadoras electrónicas. Así que, ese mismo año, 1966, Commodore lanza la que iba a ser la primera calculadora de bolsillo, la C110. Esta sí ya se parece un poco a lo que conocemos hoy en día. Era una calculadora con un display de LEDs y tenía un circuito integrado de Texas Instruments. Aquí venía una pausa, pero como ya lo hemos hecho ahora, seguiremos adelante, ¿vale? Para que tampoco se alargue mucho. Entramos en el año 1970. Ahora ya la cosa se pone interesante. Ya conocemos al fundador y os comentamos que en el año 1970, Texas Instruments era el principal proveedor de CPUs para las calculadoras. Todas las empresas que querían hacer calculadoras compraban los chips a Texas Instruments. Para Texas Instruments era un negocio fantástico. Entre ella y Haole Packard se repartían todos los clientes que a su vez luego producían calculadoras para el mercado. Y, cómo no, Commodore era uno de sus principales clientes. Todo lo que Commodore hacía pasaba por caja de Texas Instruments a base de chips. Aún así, volvemos a encontrarnos a los japoneses por en medio. Y es que ahora resulta que a los japoneses les ha dado pelo a hacer calculadoras electrónicas. Y encima se les da súper bien. Y están incluso reduciendo el precio de las calculadoras electrónicas. Vamos, que esto es un sinvivir para este pobre hombre. En 1973 aparece un personaje nuevo en esta historia. Que se llama Chuck Pedel. Chuck Pedel, hacemos un paréntesis, para contaros que este señor entra a trabajar en el 73 en la empresa Motorola. Para hacer algo que tendría luego mucho que ver con el futuro de Commodore. Y es que van a trabajar en un proyecto dentro de Motorola, que ahora no tiene nada que ver con Commodore. Pero que es un microprocesador que se va a llamar 6800. ¿Por qué 6800? Porque tiene aproximadamente 6800 transistores. Súper original. David, cuéntanos alguna cosa más de este procesador, si quieres. Si sabes algo. No, poco más. 6800, procesador de 8 bits, 1 megahercio. Y bueno, como bien dice, su nombre corresponde al número de transistores aproximado que tenía. Eso Motorola lo ha hecho a lo largo del tiempo varias veces. Y bueno, fue usado en el Alter. Famoso Alter que inspiró a gente como Bill Gates. Exactamente, y bueno, poco más. Pues este proyecto estaba encabezado por Tom Bennett. Y en una entrevista que le hacen a Chuck Peddel, este ingeniero que entraba en Motorola ahora para participar en este proyecto. ¿Os acordáis que hicimos un podcast donde hablábamos del 4004 como si fuera el primer procesador que hubo? Pues Chuck Peddel en una entrevista dice que el 4004 es un procesador para hacer calculadoras. El procesador de verdad y el primer procesador que se hizo en la historia afirma que es el 6800. Ahí lo dejamos. Habrá que borrar el podcast y hacer otro en su lugar. Este procesador no sería nada barato. Terminaría costando 200, al cambio, 260 euros. Imaginaros, solamente el procesador. Imaginaros también cómo ha ido esto reduciéndose el precio a lo largo de los años. Y a precio de aquella época. 260 euros en aquella época. Imagínate lo caro que era. Era tan caro que Chuck Peddel le dijo a los de Motorola desde dentro. Oye, con este precio, vale, tenemos un procesador súper bonito, pero no vamos a conseguir que este procesador salga al mercado y la gente lo utilice, la gente de a pie, porque es un precio demasiado caro. Propongo abaratarlo. Y cuando Motorola le preguntó a cuánto propones dejar un procesador que vale 230 euros, le dijo, mira, más o menos el precio para ir bien debería ser de 25 dólares. Motorola dijo que no. Y siguieron. Siguieron trabajando. Un año después, año 1974, aparece otro procesador en escena, ¿verdad, Víctor? ¿David? El 8080. Ajá. El 8080 en contestación. También procesador de 8 bits, a 2 megahercios. Y se iba a unos 360 dólares. Más caro incluso. ¿Esta era la respuesta de Intel? Sí, básicamente. Para contestar a 6800. Bueno, doble megahercios, pero el precio sube un pelín más. No llega a ser el doble, pero es más caro. Bueno, hay que tener en cuenta que luego, aparte de este 8080, se ramifican otros procesadores como el Z80, que está basado en base. Es un 8080 ampliado. Chuck Pedel sigue pensando que con estos precios no vamos a conseguir nada más que tener procesadores muy bonitos para máquinas muy caras. Así que él insiste, insiste, insiste dentro de Motorola porque abaraten el precio hasta que en 1975, un año después, imaginaros un año el tío insistiendo por bajar los precios, porque con esto no vamos a ningún sitio, recibe una carta formal de Motorola. Diciéndole, deja ya el tema del precio. O sea, no vamos a abaratar el precio. Así que Chuck Pedel decide coger una hoja en blanco y escribir su carta de despedida. Diciéndole, pues si no bajáis el precio, no tengo nada que hacer ya aquí dentro. Y se fue. Y decide marcharse de Motorola. Imaginaos hasta qué punto este hombre es, no sé si diccionario, atrevido o tiene las ideas muy claras, pero el tío no se conforma. O sea, él sabía que si esto tiene que tener futuro, no va a ser precio. Esa idea me recuerda un poco al planteamiento de Siklife con el Sinclair ZX80, ZX81, con el tema de hacer algo barato y accesible a la mayoría de usuarios. La obsesión, ¿no? De conseguir siempre abaratar y llegar a más gente. Exacto. Está claro que al final el resultado que consigues no va a ser el mismo, pero sí que es importante llegar a más gente y dar esa opción de tener a toda esa gente acceso a la tecnología. Que de no ser por esas ideas, por esta gente que se empeñó en eso, igual se habría limitado mucho la cantidad de gente conocedora de la tecnología. O la tecnología estaría al alcance de muy poca gente, de la gente con más capacidad económica a lo mejor. Claro, o de negocio simplemente. Ya los particulares ya los quitaríamos. Un ordenador en casa sería algo impensable por el coste que tendría. Claro. Chuck Pedel no estaba tan equivocado. Había compañeros suyos, otros ingenieros que opinaban lo mismo que él. Así que cuando Chuck Pedel decide abandonar Motorola y comenta a los compañeros que hay una empresa que se llama Most Technology, una empresa nueva todavía, pero que están muy en la línea de su manera de pensar, sus compañeros en Motorola deciden también marcharse junto con él a esta otra empresa. Así que así es como Chuck Pedel entra a trabajar ahora en Most Technology. Hablamos del mismo año, seguimos en el 75. Most Technology en ese momento estaban trabajando también en otro procesador. Así que la entrada de Chuck Pedel en ese momento les viene fantástico. Y con Chuck Pedel Most Technology consigue lanzar al mercado el procesador 6501. Aquí hay un pequeño problema, Víctor, y es que este procesador realmente no lo ha hecho Most Technology. ¿Cómo te diría? No lo ha concebido Most Technology. Aquí lo que ha pasado es que Chuck Pedel con la experiencia que tiene en Motorola llega a Most Technology y pone encima de la mesa una idea de un procesador y un trabajo previamente hecho en Motorola. Sin pensar que cuando este chip lo terminan fabricando, internamente es distinto, hay que decir que internamente es distinto que la propuesta que estaba haciendo Motorola, pero el patillaje es exactamente igual. Y esto despierta un poco de enfado en Motorola, que los demanda y les obliga a parar la cadena de producción de este chip que acababa de seguir al mercado para hacer otro. Hacer otro tampoco era muy difícil porque simplemente se limitaron a cambiar el patillaje. Lo cual es un poco absurdo porque si realmente el procesador es distinto, el patillaje realmente tendría que ser algo indiferente. Digamos que se inspiró. Sí, sí. Se inspiró. Pero fue suficiente. Motorola dijo, ahora ya no hay ningún problema. A ver, hay que decir también que al tener el mismo patillaje, Motorola temía que fuese compatible con algunas placas bases que ellos habían hecho. Entonces Motorola decía, mira, si haces un procesador, hazlo de cero, no te vas a aprovechar de ningún hardware que hemos hecho luego nosotros para este procesador. Entonces así se quedaron un poco tranquilos. Aún así también hay que decir que el procesador nuevo que terminaron haciendo, que se llamaría 6502, el famoso 6502 que va a protagonizar todo este podcast, era cuatro veces más rápido que el 6800 de Motorola, haciendo, según Chuck Pedder, unos pequeños cambios. Que para nosotros eran un mundo, pero para él eran unos pequeños cambios que convertían un procesador en otro cuatro veces más rápido. Y así es como ahora vamos a comentar un poquito cómo fue este 6502. Este procesador era, como decíamos, idéntico a la anterior versión que tuvieron que parar corriendo, el 6501, pero con el patillaje distinto. Era un procesador también, como adelantábamos, más rápido y más barato. ¿Verdad, David? Sí. Era más rápido, más barato. ¿Cuánto más barato? Pues ya no es el precio que tenía Motorola de 360... Hombre, 25 dólares, que era la premisa que ponía Chuck. Conseguió el objetivo entonces. Sí, sí. Y luego, bueno, tenía la ventaja de que para un programador era más sencillo manejarse con él que no con un 8080, que era la competencia de Intel. Entonces, era mucho más barato, era muy rápido para la época y encima era fácil de programar. Entonces, perfecto, vamos. Es curioso como a lo largo de la historia de los procesadores, la familia x86 de Intel, siempre los programadores se han quejado de que no es lo más cómodo de programar que hay. En comparación con otros procesadores que se han ido quedando en el camino y que, como todos sabemos, hoy en día en casa tenemos ese compatible x86 y ha sido el que ha triunfado y ha llegado... Y sigue arrastrando... Y sigue arrastrando compatibilidades y problemas y manera de programar internamente. Pero es curioso como al final ha sido el que ha triunfado a pesar de sus dificultades de programación. Habría que hacer otro podcast para ver las razones por las que luego uno terminaba triunfando sobre otro. Eso da para hacer un podcast. De hecho, cada línea de este podcast da para hacer un podcast a su vez. Esto es como un fractal. De estos que le gustan tanto a Jombo, el autor de la Jombox, que nos enseñó en la última cena de Retro Mallorca que hicimos. Pre-cena a la Retro Mallorca. Pre-cena, exactamente. Bueno, pues tan, tan, tan barato era que hasta las empresas decían, mira, no me vengas a decir que me vendes un procesador más rápido que los demás por 25 dólares cuando los demás cuestan de 300 para arriba. Entonces las empresas no se lo creían. ¿Dónde estaba el truco? El truco estaba, es que en Most Technology habían conseguido la manera de que las obleas donde se fabrican los procesadores, en lugar de tener un 70% de procesadores con errores a la hora de crearlas y quedarse solamente con el 30% restante que eran procesadores que valían, habían conseguido darle la vuelta. Habían mejorado la tecnología para que en la oblea el 30% de los procesadores no fuesen buenos sino malos, con lo que el 70% eran procesadores funcionales. Claro, se duplicaba el número de procesadores que funcionaban y podían aparatar tanto el precio. Ese era el truco interno dentro de Most Technology. Esto hizo una cosa curiosa y es que el día de la presentación en la feria ellos lo cuentan como algo normal. Vosotros imaginaos una feria de procesadores. Yo quiero ir. Ellos estaban en la feria de procesadores como cada año y Most Technology pone en su stand el procesador nuevo a 25 dólares. Imagínate el procesador en el stand con un precio que pone 25 dólares, for sale. Pues el resto de stands que estaba Motorola y estaba el resto de compañías tuvieron que ese mismo día, en ese momento, retirar sus precios y bajarlos todos al 50%. No saben muy bien por qué, pero es que al lado tenemos a Most Technology que los venda por 25. Entonces, para que alguien venga a nuestro stand a interesarse por nuestro chip, vamos a tener que hacer esto sin saber muy bien por qué ni cómo vamos a sacar luego beneficio a algo por la mitad de precio. Pero les obligó hasta ese punto. Este procesador, que veremos todo el recorrido que ha tenido, también fue utilizado por muchos aficionados. Y entre ellos, Víctor nos va a contar uno que seguro que os va a sonar a todos. Sí, en este caso Steve Wozniak, el cofundador de Apple. Hay una curiosa anécdota sobre el tema del precio, como comentabas tú. En esa feria, Most Technology tenía su stand, en el cual vendía sus micros y tal. Pero lo curioso del tema es que en ese mismo hotel, en la planta superior, en la habitación de Chuck Pedel, se vendía el procesador a la mitad de precio. Entonces, Steve Wozniak fue allí a comprar el procesador y después de eso se fue a su casa a diseñar el Apple II. Y de hecho, el tema del Apple II sale de aquí, de este hombre, de Chuck Pedel. Se vendía a la mitad de 25 dólares. En la habitación de su hotel, imagínate, cosa más rana, ¿no? Parece incluso como algo ilegal. Esto con los relojes que regalaban con las magdalenas, hace años, pues igual. Señores, si vais a alguna feria y veis algún producto caro, preguntad en qué habitación se aloja el señor del stand, porque a lo mejor lo venden a mitad de precio. David, este procesador no solamente lo ha terminado utilizando Comodore y comprándose la Most Technology, sino que ha habido más ordenadores y empresas que se han interesado por él, ¿verdad? Lo más conocido es en el hotel y en el año 2006. Ha sido en el año 2007 y... Y bueno, solo podía direccionar 8K de RAM. Luego, bueno, los que hemos comentado, Apple I, Apple II, el Apple III. La consola Atari Lynx, famosa. Luego tenemos el Acorn Atom, el Acorn Electron, bueno, el Oricuno, los Atari de 8-bit, el Commodore P, el Commodore Bit 20, la NES. La NES también, que tenía una versión especial creada para Nintendo. Y luego tengo ya mi duda de la PC Engine. Ahora no sé yo si empleaba dos chips 6502 o 6510. Porque por la época en la que salió, que ya lo comentaremos luego más adelante, que el 6510 es una versión evolucionada del 6502. Pero bueno, más o menos ahí están todos los fabricantes, marcas que emplearon el... Muy bien, pues para que la gente que nos escucha sepa, este procesador no se quedó ahí. Lo terminó utilizando todo Dios. Cada uno con sus versiones directas o personalizadas. Lo que pasa es que, a lo mejor, no lo sé, pero Chuck Pedel no era consciente del éxito que iba a tener este procesador. Así que pensó, para que este procesador, la gente lo pueda entender y utilizar en sus productos, vamos a acompañarlo de un mini especie de ordenador, que ni siquiera va a llegar a ser eso. Va a ser como una placa base que lo va a integrar y nos va a valer, tanto para afuera como para adentro, nuestros propios ingenieros de Most Technology, sepan cómo hacer funcionar este procesador. Como una especie de placa base para testear. Sí, lo que se llama un kit de desarrollo. Un kit de desarrollo. Este kit de desarrollo se llamaría Kim1, que saldría el mismo año. Un kit que costaría 245 dólares y que sería, ¿cómo os diría? El producto estrella de cualquier aficionado a la electrónica que se empezase a interesar por el mundo de los ordenadores. Esto era lo más parecido que había en ese momento a un ordenador. Bueno, ojo, 245 dólares, todo el kit completo incluyendo el procesador, que es más barato que el procesador de Motorola y el de Intel. Fijaros, ¿eh? Fijaros la diferencia. O sea, para que alguien como nosotros pueda llegar a acceder a esto, tenía dos opciones, comprarse un procesador suelto, que no me vale para nada, por casi 300 euros, o comprarme un kit completo con procesador incluido, que vale casi lo mismo o menos. Estaba clarísimo que todos los aficionados iban a decantarse por esta placa. Un año después, fijaros que estamos empezando a hablar mucho de Apple aquí. Esto va de Comodoro, pero en todo momento empieza a aparecer Apple, 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 Apple. No es ninguna tontería. Chuck Pedel se interesó tanto por los trabajos que estaba desarrollando Apple con este procesador, que incluso barajó la posibilidad de ir a comprar Apple. Apple en aquel momento se vendía. Hay que decir, en el año 1976, Apple estaba a la venta. No sabían lo que hacían. No tenían mucha idea, ¿no? Entonces, Chuck Pedel, que sí sabía lo que estaban haciendo, dijo, voy a ver si consigo comprar Apple. Y el señor se paró en casa de Bill Gates y le dijo, súbete al coche que nos vamos a comprar a Apple. Lo que pasa es que entre ellos dos, entre Bill Gates y Chuck Pedel, no consiguieron reunir los 150.000 dólares que Steve Jobs pedía por la empresa. Así que tuvieron que dejarla y no pudieron llegar a comprarla. Chuck Pedel, más tarde, lo volvería a intentar junto con Tramiel, con Jack Tramiel, el fundador de Commodore. Pero, en este caso, Steve Jobs dijo, mira, contigo ya he hecho negocios antes, cuando viniste con Bill Gates, y ya te he dicho que no. Y Tramiel no tenía mucho interés en comprar una empresa de dos señores en un garaje, haciendo ordenadores ahí medio desnudos. Tampoco se dio lo que hacía esto. Entonces, tampoco tuvo éxito. La cosa quedó ahí parada y un año después, en 1977, aparece el PET, la primera apuesta, podemos decir, por un ordenador ya con cara y ojos, con su monitor integrado. Se considera que es el primer ordenador integrado, que ya no era una placa base, que ahora tú te buscas la fuente de alimentación por allí, te buscas una entrada y una salida bien perforada. La otra cosa, esto ya era un ordenador integrado. El problema del PET era competir con el APROS. Es decir, ellos planteaban que un ordenador tenía que ser como cualquier otra máquina que tuviéramos en casa, sacarla de la caja, leer las instrucciones y empezar a usarla. Es decir, sin tener que ir con un soldador, sin tener que ir a saber electrónica. Entonces, en ese caso, como dore con el PET, jugó su baza. Ya sabemos que a Apple II le salió ganador, pero bueno, el PET es un ordenador que está ahí en la historia y que quizás merece más mérito del que le damos. Ahora tú no le das valor a eso, pero tú imagínate el concepto de tener que sacar un soldador para montarte tu máquina en casa. A la altura de quien está, eso. Sí, sí, imagínate. Bueno, vamos a contar algunas cositas de este PET. Tenía el chip de vídeo y sonido 6560, otra revisión mejorada del que hayamos conocido, 6502. Estaba al cargo de Al Charpentier. Más adelante, Comodore le vería ya un mercado a este ordenador que lo traduciría en uno que ya veremos, que era el VIC-20, que tenemos por aquí para enseñar a la cámara después. Pues tenía 16 colorines, el ordenador ya empezaba más o menos bien, ¿no? Y en enero de ese mismo año aparece ya a la venta el primer PET. Se llamaría PET 2001. Esto era el resultado de las conversaciones que tuvo Chuck Peddle con Jack Tramiel. Que, Víctor, tú nos cuentas lo que le dijo Chuck Peddle a Jack Tramiel. Abandona, olvídate. Tú estabas allí y me contaste aquel día. Estaba por ahí escuchando. ¿Y qué oíste? Pues nada, en este caso, Comodore, o lo que es lo mismo Jack Tramiel, pues compró Most Technologies. Y con él se llevó a Chuck Peddle. Y Chuck Peddle, yo creo que hizo tres aportaciones o tres pilares del cual Comodore se benefició, que en este caso, como tú bien has dicho, fue la placa Kimuno, que era un kit de desarrollo. El Comodore PET, que hemos comentado que era el primer ordenador todo en uno. Hoy en día tenemos muy fresco, pues, por ejemplo, los iMac de Apple, que los vemos con ese concepto todo en uno. Pero este señor en los años 70 ya ofrecía prácticamente lo mismo. Es decir, en una sola carcasa teníamos el ordenador y teníamos el monitor. Y en este caso, pues, ellos compraron la compañía. Es decir, y con ella compraron también a todos los clientes que tenía Most Technologies. Déjame que os cuente en un momento por qué, no lo he contado, ¿verdad? Por qué Comodore compra la compañía de Most Technologies. No. Hayamos dicho que la empresa que vendía los chips para las calculadoras, se llamaba... Texas Instruments. Texas Instruments, exacto. Proveía de chips a todas las empresas que hacían calculadoras. Un día, Texas Instruments se preguntó, si todo el mundo compra chips de calculadoras, ¿por qué nosotros que los fabricamos no hacemos calculadoras? Y alguien dijo, espera, ¿y por qué no lo hacemos tan barato que los que nos compran los chips ni siquiera pueden hacer calculadoras y así las vendemos todas nosotros? Y dijo el señor que trabajaba en Texas Instruments, joder, qué buena idea. Entonces, de la noche a la mañana, dicen, duplicamos el precio de los chips. Y vendemos calculadoras más baratas que los propios chips. ¿Qué va a pasar? Pensaron. Los que nos compran chips y hagan calculadoras van a ser tan caras que la gente va a comprar las nuestras. Y tendemos todo el mercado para nosotros solos. Lo que sucedió es que, lógicamente, muchas empresas tuvieron que cerrar porque no podían competir con el propio distribuidor de los chips. Pero Comodore, que era uno de los principales clientes de Texas Instruments, dijo, ah, sí, no pasa nada. Dejamos de comprar los chips y nos compramos una empresa que haga chips. Entonces fue como Comodore terminó comprando Mos Technology. Ojo, la compraba con la idea de tener chips para hacer calculadoras. Lo que Jack Tramiel no sabía es que ahí dentro había un señor que se llamaba Chuck Pedel que tenía otras visiones, otra idea. Como comentaba Víctor, su idea era más enfocada a los ordenadores. Y así es como cuando se juntan, Jack Tramiel ve un tipo con las ideas tan claras y dice, Un momento, un momento, un momento, compro la empresa Mos Technology con la condición de que Chuck Pedel no se nos vaya y quede al cargo de esta nueva línea de negocio de ordenadores. ¿Sí? ¿No? Sí. Correcto. Pues ese era el paréntesis. Bueno, comentábamos el PET. Hubo un PET de versiones, un montón. Cada una mejor que la anterior, doble, más barata, etcétera, etcétera. Hubo una pensada para el hogar, otra pensada para las escuelas, otra pensada para la universidad. Hubo el Super PET, que era la universidad de Waterloo, que decidieron tener un ordenador con el que poder enseñar a programar a la gente. Así que Waterloo pagó directamente a Comodore para que Comodore pudiera hacer un ordenador a la altura de una máquina que a los estudiantes de la universidad les sirviera para aprender a programar. Lógicamente, este ordenador salió con un montón de lenguajes de programación más. Cobol, Fortran, Pascal, todos los que había en aquella época. En aquella época, ensamblador. Y así es como el mercado se llenó de PETs por todas partes. Resultado de tantos modelos de PETs, no fue malo. Lo que pasó es que, bueno, lo que eran escuelas y esto, por su estructura tan rígida que era así de metal y tal, fue muy bien para los profesores y esto en la enseñanza fue muy bien. Pero lo que era ya en casa, en ese momento la gente ya quería colorines y quería música y ahí es donde el PET fallaba. Querían jugar. Querían jugar. Y jugar con esos ordenadores para aprender sí era suficiente, pero para jugar no. Y entonces es cuando dicen, nos toca volver a mover y volver a hacer otro equipo nuevo cuidando ahora estos dos aspectos. Vamos a hacer un ordenador nuevo que nos permita venderlo en los hogares y que la gente pueda jugar con él porque tenga sonido y porque tenga colores. Y así es como nace en junio el ordenador VIC-20, que además tenemos uno aquí, ¿verdad? Pues sí. ¿Quién nos cuenta algo del VIC-20 mientras yo lo voy a buscar y lo acerco a la cámara? Pues yo mismo. El VIC-20 es un micro de 8 bits basado en el 6502 que estábamos hablando antes. Una cosa curiosa del VIC-20 es que fue fabricado con todas las piezas que tenían en stock en Comodore y que no sabían darle salida. Entonces decidieron utilizar esas piezas para montar un ordenador. Es decir, en vez de diseñar el ordenador primero y posteriormente seleccionar las piezas, ellos lo hicieron al revés. Sin embargo, hay que decir que vendieron 2,5 millones de unidades del VIC-20. Es decir, es una máquina que se vendió bien. Eran parte de las, ¿cómo te diría? Las pautas que Jack Tramiel puso a los ingenieros. Dijo, queremos un ordenador nuevo, VIC-20, el nombre que le queráis poner. Pero tiene que tener esto, como comentamos, capacidad para tener gráficos en color, sonido. Tiene que tener puerto de joystick porque Atari está pegando muy fuerte con los joystick. Y además tiene que ser compatible con sus joystick. Y queremos que aproveche, como decía Víctor, queremos que aproveche los chips que tenemos en stock. Que vienen de un intento que luego veremos de hacer una consola que tuvo por ahí, que no tuvo mucho éxito. Y se quedaron ahí en el almacén los chips. Y dijo, estos chips hay que aprovecharlos, ¿eh? Y los de memoria que tenemos aquí también. Entonces era un poco recuperar todo el material que tenemos aquí para hacer un equipo nuevo. No le salió mal la operación. Al final fue una buena idea. Y también la idea del VIC-20 era ser suficientemente bueno como para reemplazar a las consolas. Porque recordemos, en las casas lo que estaba pegando fuerte eran las consolas. Entonces, otro de los objetivos del VIC-20 era sustituir en las casas las consolas por este otro ordenador. Este ordenador se lanzó en Japón también. Le cambiaron el nombre, como suele ser habitual cuando cambian de países. En Japón se llamaba VIC-1001. En Alemania se conoce como VC-20. Así que todos estos, al final, son los mismos. Solo depende de qué país lo lanzaron. Este ordenador ya no iba a tener un monitor integrado, como tenía el PET. Ahora este ordenador se iba a conectar a un televisor. Algo también que en aquel momento era una novedad, después de lo que veníamos viendo. Tenía 5K de memoria RAM. No sé si lo has comentado esto, Víctor. No, no lo he comentado. 5K de memoria RAM, de las cuales 1K y medio eran de video RAM. O sea que te quedabas ya con 3K y media ahí para hacer tus cositas. Es curioso, ¿no? El número 5. Sí. Es curioso, pero me parece que es fruto de estos chips de RAM que tenían allí. Eran chips de menos de 1K lo que tenían en stock. Entonces tenían que hacer la parte de la RAM del VIC-20 a base de chips que nos sobraban, que teníamos en stock. A lo mejor estos números raros salen de que nadie ha decidido que tenga 5K. Simplemente tenemos unos chips, hay que aprovecharlos. Es lo que hay. No iba a ser la última vez que hicieran un reciclaje de componentes. Luego hablaremos de esto. Pues al VIC-20 le acompañaron de una promoción muy fuerte. Sacaron a personajes famosos en la tele para promocionarlo y consiguió hacer mucho ruido en los medios. Y bueno, de ahí lo que tú comentabas, incluso el primer ordenador en superar el millón de ventas, en aparecer en los Guinness. En fin, fue un éxito. Se llegaron a fabricar hasta más de 9.000 VIC-20s al día. Imaginad la demanda que haya de este ordenador. Tanta demanda y tanto éxito que termina despertando el interés de la competencia. Que dicen, hostia, este mercado mola, vamos a fabricar también nuestros ordenadores en esta línea. Y entonces Chuck Pedel, que ya estaba con el tema del procesador, que estaba muy contento porque lo vendemos barato, porque está siendo un éxito y tal. Chuck Pedel empieza a ver, a ponerle mucho interés en algo que está sucediendo, que son los ordenadores PC compatibles. Así que Chuck Pedel en este momento se vuelve a ver el hombre que ha tocado techo en la empresa y vuelve él mismo a escribir su cartita de despido para dedicarse ahora ya por su propia cuenta de riesgo a montar su empresa que la iba a enfocar a los PCs compatibles IBM. Así es como Chuck Pedel abandona Commodore y crea Serious System Technology para empezar a probar los procesadores 80-88 de Intel, de 16 bits, en plan, vamos a crear aquí ahora en esta nueva empresa la nueva generación de ordenadores. Sin saber que IBM estaba preparando también ordenadores con este mismo procesador y que a la hora de lanzarlo él y lanzarlo IBM al mismo tiempo, lógicamente no quedó ni la sombra de este señor y IBM se quedó con todo el mercado. Fue un intento que a lo mejor lo que faltó a Chuck Pedel fue juntarse con inversores, como hacía Jack Tramiel y todo esto, para asegurarse ahí un colchón y poder responder como toca la demanda del mercado. El hombre a lo mejor no apostó todo lo que tenía que apostar cuando lo valía, o sea, conocimiento lo tenía y la visión también la tenía. Nos movemos así hasta el año 1981. Este año se inicia un proyecto para la fabricación de una consola de Commodore. Ahora ya las cosas le van bien a Commodore y empieza un poco a probar de todo. Y dicen, vamos a prepararnos para un proyecto de una nueva consola en Commodore. Pero para ello vamos a necesitar hacer dos procesadores. Necesitamos un procesador de vídeo serio y necesitamos un procesador de sonido como toca. Así es como este mismo año se construye el famoso chip de sonido SID y el famoso chip de vídeo VIC-2. El chip de sonido SID, Emilio, cuéntanos un poquito cómo era. Bueno, puedo contar alguna curiosidad. Primero decir que este juego de chips que iban a manejar el nuevo ordenador de Commodore pues se iban a caracterizar por su extrema flexibilidad en la programación y la cantidad de hackeos que se podía hacer con ellos. Todo esto al final conformó lo que otro día hablaremos de lo que sería un caldo de cultivo perfecto para la demoscene. Otro día hablaremos de la historia de la demoscene y cómo surgió toda esta historia. Pero, por ejemplo, hablaré de una curiosidad del SID y es que el chip de sonido SID tenía la característica de que se manejaba el volumen de salida del audio mediante los valores de 4 bits. Entonces, tenía un bug. Resulta que este chip tenía un bug y es que cuando variabas ese volumen pues emitía un chasquido cada vez que cambiaba ese volumen. Entonces, una vez ahí suelto un cambio de volumen con ese chasquido no pasaba nada. Tampoco tenía más importancia, pero era algo que llamaba la atención. Pero hubo quien se le ocurrió seguir haciendo pruebas con esto y entonces vieron que este chasquido también variaba proporcionalmente al cambio de volumen que se hacía. Entonces alguien decidió, ¿qué pasa si hacemos este cambio de volumen continuo? Intentamos hacer cambios de volumen uno detrás de otro continuamente sin hacer nada más y con diferentes valores. Entonces esos chasquidos consiguieron que fueran sonidos, sonaba como un sample, se podía sacar sonido digitalizado mediante esa técnica. Hubo los primeros juegos que utilizaron esa técnica que fueron Misión Imposible y Ghostbusters en los años 83 y 84. Y luego a partir de ahí ya fue algo que tanto para la Demoscene, las Cracktros, aquellas introducciones que había de los juegos que había craqueados, con una serie de efectos y también para videojuegos, se siguió utilizando esa técnica muchísimo. Y luego curiosamente, en una evolución de este chip de sonido del SID, que pasó a ser el 8580 y que se implementó a partir del modelo Comodule 128, pues nada, en la tónica de mejorar este chip decidieron disminuir este efecto o intentar que no se notase ese chasquido con el cambio de volumen. ¿Qué pasa? Pues que todos esos juegos, todos esos programas que aprovechaban eso para emitir sonido sampleado, pues perdieron el... Apenas se oía ese sonido sampleado y afectó a muchísimo software que ya existía. O sea, existe por ahí en internet un invento, un arreglo para estas versiones nuevas del SID, devolverles otra vez ese fallo. Un arreglo para desarreglarlo. Exacto. Queremos el bug, queremos el bug, decía la gente. Simplemente se trata de soldar uno de los pines del SID, de la nueva versión del SID, soldarlo a masa a través de una resistencia. Sí, a fastidiarlo, vamos. Exacto, que debía ser el problema que tenía inicialmente, una derivación a masa. O sea, el SID para que eso no tiene que romperlo, está clarísimo. Exacto, pero es que es increíble la cantidad de... Luego surgieron todo tipo de programas tipo trackers para la composición de música, multipistas, todo basándose en la flexibilidad y facilidad de programación que tenía este chip, igual que ocurría también con el chip gráfico que se utilizó para mil virguerías. Hay que tener en cuenta que el SID podía haber sido mucho más de lo que fue. O sea, el SID en principio se diseñó pensando en tener 20 canales, si no recuerdo mal. Sí, pero no dio tiempo. No dio tiempo y para sacar la máquina lo antes posible, pues dijo, bueno, 3 canales y ya se quedó, pero podría haber sido... Tú imagínate, en la época, un chip de sonido con 20 canales. Es que si dejásemos que los ingenieros hiciesen todo lo que ellos se proponen, habría 3 modelos en el mercado, no hubiera dado tiempo a hacer muchos, pero serían la hostia. Sí, sí. Pues esto que comentas, Emilio, es todo para hacer otro podcast. Porque ¿cuántas veces nos pasa que una empresa saca al mercado un modelo y el usuario, quien sea, descubre una manera de aprovechar una característica o incluso un bug, como era este caso, para sacar una funcionalidad nueva que no estaba prevista por la propia empresa? Incluso, ¿cuántas veces pasa que a raíz de eso, en lugar de la empresa aprovechar ese descubrimiento, lo que deciden es caparlo, volver a dejarlo como ellos habían pensado inicialmente? En el PET, en el PET que comentábamos antes, sucedió lo siguiente. Los modelos eran cada vez más caros en función de la memoria que tú le ponías. Entonces alguien descubrió, cuando lo abrió, que esto lo hacemos todos, no compras una cosa, en lugar del manual, ¿qué haces? Quitas los tornillos y lo abres, ¿no? Entonces alguien descubrió al abrirlo que la memoria iba en zócalos. Y dijo, fantástico, compro el modelo más barato y luego compró la memoria en otro lado. Cuando Comodores se dio cuenta de que la gente compraba el modelo más barato, lo abría y le ponía un chip de memoria comprado mucho más barato en otro sitio, ¿qué hizo Comodores? Quita los zócalos. Cuando el usuario siguiente compra el más barato, lo abre en su casa y quita los tornillos, oh, han quitado los zócalos, ahora me obligan otra vez a comprar el modelo más caro. Pues esto pasa mucho y esto da para hacer un podcast. Y esto, como decía Emilio, también es el inicio de la Demoscen. ¿Cómo conseguimos sacar o hacer que una máquina, un chip, lo que sea, dé más, tenga un potencial superior al que previamente los ingenieros de la empresa ha previsto? Ahí está. En esa diferencia está todo lo que es la Demoscen, el truco de conseguir superar esa barrera física o imaginaria que nos han puesto. Bueno, este chip de sonido que llevó cinco meses de trabajo, ¿es mucho o es poco? No sé, a mí me parece poquísimo para un chip. Pues sí, no tengo ni idea de lo que lleva hacer un chip, pero cinco meses es como... Voy a hacer un chip un momento, ahora vengo, ¿no? Este chip lo hizo una persona que se llama Robert Llanes. Este señor, del muy pequeñito ya, estaba superinteresado con todo lo que eran los sintetizadores. Amaba la música de Kraftwerk y amaba cualquier canción que tuviera de fondo algún sonido, instrumento hecho con sintetizador. Este señor se interesó tanto por los sintetizadores que cualquier kit que veía en el mercado Llanes lo compraba y lo montaba para aprender más y más y más sobre el funcionamiento de la música electrónica. Y un día llegó a trabajar dentro de Most Technology. Y ahí fue cuando vio las puertas abiertas, cuando le dijeron hay que hacer un procesador en serio para música, ¿a quién se apunta? Pues imaginaos que este señor enseguida dijo yo, 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 yo. Porque este señor pensaba que hasta la fecha todos los chips de sonido eran alguna cosa muy mal hecha por personas que no tienen ni idea de música. Entonces cuando ellos le dieron la oportunidad de juntar sus conocimientos de ingeniero con sus conocimientos de música, vio las puertas abiertas. Y de ahí que este chip es que incluso a día de hoy se sigue utilizando. Este chip hoy ha dejado de ser un chip para ser un instrumento de música. O sea, la gente utiliza el SID como si fuera un instrumento de música. Aparte es muy peculiar porque incluso hoy en día es muy complicado emular correctamente el sonido del SID. Entre otras cosas porque el chip original, una parte de ella, la parte de los filtros, es analógica. O sea, no es un chip 100% digital. Así como el resto de sintetizadores son digitales y te dan lo que te dan, la gracia del sonido del SID es que tienen la parte analógica de los filtros, que tienen el filtro paso bajo, por ejemplo, y que se emplea mucho en la escena, en la demo escena, para hacer sonidos, bueno, que solo el SID puede hacer. Y emular esto hoy en día es muy complicado todavía. Pues ya que estás, David, cuéntanos ahora algo más de este otro chip, el de vídeo, que estaban preparando para esta super consola que querían hacernos. Pues, bueno, es un chip dedicado, ¿vale? Que ayuda al procesador a hacer las tareas de dibujado de vídeo. Tenía una resolución de 320x200, 16 colores, una paleta de 16 colores. Y, bueno, ya implementaba ya en la época scroll suave y sprite hardware, que podía mostrar 8, sprite de 8x8, si no recuerdo mal. Que luego esto, pues, evidentemente te lo puedes saltar haciendo unas cuantas trequiñuelas. Pero, vamos, que ya en la época, ya en la época era muy potente. ¿Qué significa, David, qué significa lo de los sprites, exactamente? Bueno, un sprite, digamos que es un... ¿Cómo te diría? Es una zona de la memoria de vídeo, ¿vale? Dedicada a... Bueno, tú puedes hacer un volcado muy rápido de esa zona de memoria de vídeo en la pantalla y moverla. Moverla sin tocar el fondo, que es otra zona de memoria de vídeo. Pero, bueno... Eso es lo que te permite, por ejemplo, hacer capas y tener una capa fija y la otra en movimiento. Eso significa que es el propio chip, el hardware, el que se encarga de mover las cosas por la pantalla. De hecho, una de las gracias del BIC es que tenía modos de patrones, modos de vídeo de patrones, y tú podías cambiar en la memoria el patrón y se cambiaba la pantalla y se cambiaba todo. Cosa que no tenían los pets y que eso dificultaba el tema de hacer gráficos en los ordenadores. Es que, de hecho, en aquella época, la mayoría de ordenadores domésticos no tenían esta posibilidad. No tenían. Tenían los caracteres en ROM y no te daban la opción de pasarlos a RAM para que los pudieses modificar. Entonces tenías que quedarte con el juego de caracteres que te venía por defecto. No, que los tuvieses. El que hacía el trabajo en otras máquinas era el procesador. El procesador tenía que dedicar su esfuerzo y su tiempo en coger unos datos de una zona de memoria y moverlas a la zona de memoria de vídeo, y ese tiempo en que el procesador está haciendo eso, pues no puede estar haciendo otra cosa. Sin embargo, con este procesador de vídeo, con el BIC, tú le dices al procesador de vídeo, le dices, oye, muéveme esto aquí y a este sitio. Y él lo hace mientras la CPU está haciendo otra historia. Bueno, pues ya tenemos ahora hechos. Necesitan dos chips, uno de vídeo y uno de sonido muy buenos para hacer una consola. Ya los tenemos hechos este mismo año, así que se lanzan a fabricar esta consola. Una consola que estaría al cargo de Yashi Tekura y, como podéis imaginar, se iba a lanzar en Japón. Esta consola que iba a funcionar con cartuchos, integraría el chip 6510 de MOS Technology, que funcionaba a un megahercio escaso. No llega. No llega. Y tendría dos casi media de RAM. Tendría, gracias a este chip de sonido, sí, todas las características que hemos comentado. Y al de vídeo, las que hemos comentado también. 320 x 200 píxeles, 16 colores, capacidad de sprites, como decía David. Y se iba a vender por 180 dólares. Parece ser que no hay mucha información, pero parece ser que no fue todo lo bien que ellos esperaban. Y rápidamente pararon la cadena de montaje y se olvidaron del proyecto. No funcionó. En Japón estaban pegando otras cosas y este ordenador, consola, digamos, no tenía en ese momento nada que hacer. Y decidieron olvidarlo y pasar a otra cosa. Y así es como nos vamos al año 1982. ¿Cuántos años? Bueno, para que os tranquilicéis, ya hemos pasado la mitad del guión. ¿Vale? Si Chim nos quiere poner un vídeo dentro de poco del Commodore 64, que vamos a empezar a hablar ahora, pues enseguida que lleguemos a él, que ya queda poco, nos lo lanza y nos lo enseña. Año 1982. Las ventas de PET... Gracias. 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 Y así es como comentábamos, nos vamos al año 1982. Las ventas de PET se están empezando a bajar, así que a Comodore no le queda otra que empezar a apostar por nuevos equipos. Y es como sale la gama del Comodore CBM2, con dos líneas de negocio. Una iba a ser las dedicadas a ordenadores para el hogar y otra iba a ser dedicadas para la empresa. Ahí es como cuando vemos ordenadores como el B128, P128, BX256. Todos tienen sus características peculiares, pero que no tienen cabida ahora en el podcast porque no son suficientemente representativos y nos obligarían a alargar esto mucho más tiempo. Así que vamos a los que nos interesa, que nos parecen clave, cómo es el siguiente ordenador importante que saldría este año, que ya sería el Comodore 64. Y que también tenemos aquí un modelo y tenemos además a Xavi, que nos va a contar también alguna cosita de este ordenador que se ha incorporado a la mesa. Bueno, pues nada. Hola. Encantado de estar aquí. Bueno, es la primera vez que vengo y es realmente genial poder estar con vosotros y se aprende a cada minuto de vuestras intervenciones. Yo he de reconocer que soy un lelo totalmente en cuestiones técnicas. O sea, simplemente vengo a contaros mi experiencia como usuario con el 64. De hecho, aquí tenemos el 64 de toda la vida, el original. Y yo ya tuve, me parece que era el 64, no sé si se llamaba 64G o algo así, el modelo que se hizo después ya con la carcasa más parecida al 128. De hecho, yo me compré el Comodore 64 porque yo iba a hacer repaso a la Academia Fleming en la calle General Riera y pasaba por delante de una tienda enorme donde habían a finales de los 80, quizás os estoy comentando a finales de los 88, 89, había una tienda enorme de Comodore y creo que también estaban empezando ya los Amiga. Y recuerdo que había un pedazo, bueno ya sé que hablaremos de Amiga o será la de Amiga en otro modo. La empresa se llamaba... Dimersa. Ni idea, no me acuerdo. Dimersa. Dimersa o... Yo recuerdo que siempre que pasaba por ahí estaba la demo del Turrican. Y había una demo también con un ad-ad de Star Wars avanzando en una pantalla de una Amiga, no sé si era un 1200 o qué modelo era, pero era flipante, ¿no? Y bueno, pues mi presupuesto no llegaba para la Amiga, entonces sí llegaba para un 64. Y como precisamente comentasteis en otro podcast, como muchos juegos de cassette de MSX eran meras conversiones de Spectrum, me daba mucha rabia. Aunque el MSX me encantaba, pero los cartuchos eran muy caros. Entonces, por pura cuestión de querer jugar más y comprar juegos más baratos, en relación calidad-precio, pues los del Commodore tenían un grafismo bastante más potente. Recuerdo que me sorprende mucho, por ejemplo, como juego, el Rambo. El Rambo tenía una música muy, muy, muy buena, espectacular, con una densidad de sonido muy buena. Y también me sorprende mucho otro videojuego, que era La Ley del Oeste, que era un videojuego conversacional y al mismo tiempo visualmente estaba muy trabajado. Tenía una perspectiva como esas películas del oeste de Sergio Leone con un encuadre extremo donde está un pistola a un lado y al fondo parecen personajes, ¿no? Estaba francamente bien. Y bueno, esa fue mi experiencia. Y luego que fue el primer ordenador que realmente utilicé para hacer algo más que jugar. Fue un ordenador que ya teóricamente me lo compré para, en plan, la excusa fue, voy a hacer trabajos con él. Para estudiar. Exacto, sí. No había otra manera de conseguir un ordenador por parte de sus padres en algún momento. Entonces chantajeé un poco a la family y nada, me llevé ahí mis ahorrillos y un poco de ayuda. Me compré una impresora y un procesador de textos y es cuando saqué adelante el primer uso que le di al Commodore, ¿no? Y bueno, yo también quería haceros un pequeño comentario con respecto a algo que averigué posteriormente ya. Porque cuando ya pasé de Commodore a otro modelo, ya pasé directamente a un Performa de Apple. Y me perdí toda la etapa amiga, lo cual me da, me duele mucho. Y por eso estoy intentando averiguar más cosas, sobre todo el tema de retroinformática, ¿no? Pero una cosa que me sorprendió mucho fue buscando información. Me sorprendió mucho encontrar que había una interfaz de usuario gráfica, un sistema operativo, como el Geos, que no lo conocía en absoluto. Se ve que en Alemania tuvo mucha repercusión. Se ve que en Alemania, de hecho, Commodore tuvo mucha, mucha repercusión. Y más con Amiga también. Parece ser que incluso tenían plantas que fabricaban los ordenadores ahí. Y bueno, pues es un sistema operativo del cual estoy intentando conseguir alguna copia, en inglés, en alemán, en sánscrito, en lo que sea. Y es muy curioso porque creo que se cargaba desde Floppy. Y tenía una interfaz de usuario muy parecida a las de los primeros sistemas operativos de Apple de los Macintosh. Con ventanitas también, con una suite de ofimática bastante curra para aquella época. Y bueno, aquí tengo un par de librillos que he traído, que he encontrado por ahí, de librerías de saldo. Y hay uno que es específicamente sobre el Geos. Y de hecho, bueno, pues nada. Si alguien lo quisiera, lo que fuera, pues yo encantado lo presto. Uy, cuidado que vas a decir ahora que cuando salgas tendrás ahí gente en la puerta. No, no, encantadísimo, de verdad. Además, esta edición del Geos está muy currada. Tiene bastantes demostraciones gráficas por dentro. Y realmente podéis verlo. Hay el grafismo. En serio, que es el diseño. Es muy, muy parecido a lo que sería... Sí, sí, es un entorno... Un entorno gráfico muy parecido a lo que sería... A ver si consigo enseñar un poquito. Bueno, ahora Xavi lo está enseñando en la cámara para la gente que nos está viendo. O nos verá, mejor dicho, después de que esto lo subamos a internet. Ya, aprovecho mientras lo enseña para comentar que, bueno, pues aquí tenemos a Xavi que ha decidido acercarse al podcast para participar y encima traernos unos libros que lo ha conseguido. Por supuesto, tenemos a Drasco también, arroba Drasco en Twitter, que el hombre se ha tenido que ir de viaje, pero aún así nos ha dejado su Commodore y nos ha dejado un joystick también con una serie de juegos que vienen dentro para que podamos también traernoslos al podcast y que todos vosotros podáis verlos en nuestra cámara. Así que desde aquí, muchas gracias a Drasco y gracias también a gente como Xavi. Invitamos incluso a cualquier persona que diga, pues vais a hablar de tal cosa en el podcast, pues yo tengo una máquina o tengo un manual o tengo cualquier cosa y os lo puedo traer para que lo podáis enseñar en el podcast. Así que eso sería genial y, bueno, volvemos a repetir. Muchas gracias, Xavi, por todas estas cosas aquí. Sí, como comentaba Xavi, pues este ordenador ya era bastante importante. Es uno de los ordenadores clave en la vida de Commodore. Uno de los ordenadores que más se han vendido a nivel mundial. Más de 20 millones de unidades se han vendido de este ordenador. Está en el libro Guinness. Está en el libro Guinness. Como el más vendido del mundo. La competencia se preguntaba cómo es posible que un ordenador, eso sí, era más caro que el Big 20, valía 595 dólares al salir al mercado. Pero aún así, con otros ordenadores de 64K era más barato que la media de ordenador de 64K. Y entonces la competencia se preguntaba cómo puede ser que un ordenador con estas características tenga un precio tan barato. El truco no era otro, que es que los chips los fabricaban ellos mismos al tener Most Technology. Esa era la diferencia por la cual ellos eran capaces de sacar un ordenador con estas características y la competencia no podía hacer algo similar si no era subiendo mucho los precios. ¿Qué características tenía por encima, David? Bueno, se parece bastante al Big 20. Tiene el mismo procesador de vídeo y el mismo procesador de audio. El SID y el Big 2. 64K de RAM, lo cual no estaba mal para la época. El procesador es un 6510 a 1 MHz, que es la evolución del 6502. 16 colores, puertos de joystick, le podías conectar un dataset, que es una unidad de cinta para cargar juegos. También se le podía conectar una disquetera, puertos serie... Bueno, tenía de todo. La verdad es que la máquina era muy completa. Tú, Víctor, debes tener unos cuantos de estos. ¿Perdona? Debes tener unos cuantos Commodore 64 en casa, ¿no? Tengo uno. Tienes uno. ¿Y que hay alguna cosita más que podamos añadir de este modelo? Pues bueno, aparte de lo que hemos comentado, que fue un ordenador que fue un superventas, también hay que decir que fue un ordenador que duró muchísimo en el mercado, porque apareció en el año 82 y se seguía distribuyendo cuando Commodore quebró, en el 94. Entonces, estaríamos hablando de 12 años. Ahora la gente estará pensando... ¡Ah! ¿Commodore quiebra? Capítulo 2. Capítulo 2 del podcast, ¿no? Pues, muy bien. Nos vamos al año 1983. Commodore ya ha alcanzado el millón de ventas con el Big 20. Y Tramiel decide enfocarse ahora en lo que es el Big 20 y el Commodore. Así que lo que hace es, para que esto llegue a una buena cuota de mercado, bajar el precio... Vamos, todo lo que podían y más, bajan el precio a estos dos modelos. Lo cual obliga al mercado a responder en el mismo sentido. Algunas empresas pueden aguantar y bajar los precios y seguir allí. Otras terminan desapareciendo, excepto una que se resiste a bajar el precio, y es Apple. Apple no piensa bajar el precio, por mucho que Commodore haga sus cosas y siguen en su línea. Esto es lo que termina desatando una guerra, que se conoce ahí, una guerra de precios de ordenadores, iniciado por Commodore. Sí, correcto. Pero esta guerra ya venía atrás porque Apple lanzó un programa para que en las escuelas hubiese ordenadores, para que los chicos pudiesen crecer con un ordenador, esa primera generación, y esto le quitó muchísimas máquinas a nivel de venta a Commodore, porque él no tenía ese programa. Entonces, Apple II era el primer ordenador, por decirlo de alguna manera, de cada chico de la escuela. Ah, pues me quiero un ordenador, pues quiero el Apple II porque es el que sé usar, es el que me han dado clase, etcétera, etcétera. Un poco como el BBC Micro en Inglaterra, ¿verdad? Correcto. Muy bien. Información. Vamos por el 75% del guión. Bien, como comentábamos, Tramiel decide hacer esta reducción de precios, obligando al mercado a responder en el mismo sentido. Tenemos una empresa, por ahí en segundo plano, que se llama Amiga, los cuales están empezando a trabajar en un proyecto muy interesante, pero tienen un pequeño problema, y es que se están consumiendo todo el dinero que tienen. Y ven un poco peligrar el futuro de ese Amiga que están ideando, y entonces necesitan una empresa que les compre, que les financie, vamos, que necesitan dinero, necesitan que alguien vaya ahí con un talón. Entonces, lo que hace Amiga es firmar un acuerdo con Atari, por el cual Atari va a poder acceder a ese proyecto que están haciendo los señores estos de Amiga, a cambio, van a, de pagarles, van a poder, durante un año, van a poder sacar una consola basado en ese Amiga, y luego le van a poder poner también un teclado y venderlo como un ordenador Amiga made in Atari. ¿Vale? Ese es el acuerdo. Madre mía, qué historia. Y la empresa de la que hablas es, se llamaba Itoro. ¿Y Toro? ¿Quién sería Itoro? La empresa que desarrolló la Amiga. ¿Y Toro? Ajá. Vale. Es como el iPhone y el iPhone. Sí, el iToro. El iToro y ole. Bueno, pues, este ordenador que estaba preparando Atari, que quería hacer junto con Amiga, pagándoles para que no cerrasen la empresa y tal, se iba a llamar 1850XLD. El nombre en clave era Mickey, porque Atari en esos momentos tenía muy buena relación con Disney. Y la memoria de vídeo que estaban preparando para este ordenador se iba a llamar Mini. Dios mío. ¿Vale? Ahí lo dejamos. Apartamos un momento esto que está pasando con Atari y con Amiga. Y nos vamos al siguiente año, 1984. La reducción de precios que ha propuesto Jack Tramiel enfrenta incluso a Jack Tramiel con los mismos directores de la empresa de Comodore. ¿Vale? ¿Qué significa bajar el precio de los ordenadores? Bajar los beneficios de la empresa también. Y no todas las personas dentro de la empresa Comodore están de acuerdo en esta reducción de precios que Jack Tramiel ha propuesto. Así que termina dejando la cosa muy tensa y muy complicada. Por lo cual Jack Tramiel decide abandonar. Así que Jack Tramiel se nos marcha de Comodore y se pone por su cuenta. Las cosas a todo esto tampoco pintan muy bien, porque la crisis de los videojuegos que nos acaba de llegar de la mano de Atari y juegos como LT, que ha hecho que el mercado se nos inunde de juegos malísimos de muy baja calidad, pues tampoco ayuda a esta reducción de precios que tenemos por el otro lado. Y entonces muchas empresas de videojuegos y de ordenadores empiezan a tener serios problemas para sobrevivir en este año 1984. Un ejemplo de esto es un señor de Atari que todo orgulloso dice cuando escucha las críticas de su juego maravilloso E.T.E. El señor este de Atari dice, eh, eh, momento, aquí yo, donde tú me ves, soy capaz de meter una mierda dentro de una caja de Atari y venderlo y me lo quitan de las manos y venderemos millones. Pues esto es una declaración que hace el señor Michael Hanagan de Atari en una rueda de prensa o entrevista que le hacían a raíz de estas críticas que estaban recibiendo la empresa de E.T. Todo tranquilo, él decía esto. Nosotros somos capaces de hacer cualquier cosa que la vamos a vender. Somos tan buenos en Atari que tenemos esa capacidad. Trammel, que se acaba de ir de Comodore, casi casi a lo mejor lo han echado, no lo sé, monta su propia empresa, Trammel Technologies. Este señor le da igual todo, siempre se siente con fuerza y capacidad para hacer cualquier cosa, da igual si vienen los japoneses con katanas, da igual si me echan de la empresa, yo sigo adelante porque yo lo valgo. Al mismo tiempo, Trammel, mientras prepara su empresa, escucha por ahí que Atari está teniendo problemas de dinero. Escucha por ahí que Atari está gastando, perdiendo 10.000 dólares todos los días que pasan. Cada día que pasa, Atari pierde 10.000 dólares. Por culpa del E.T., por culpa de lo que dicen, por culpa de esta crisis en la que estamos envueltos. Y claro, cuando Trammel se entera de eso, dice, pues me interesaría mucho hacerme con Atari, sobre todo por esta red de distribución mundial que tiene Atari. Yo ahora que tengo idea de hacer un superordenador con mi propia empresa esta nueva que me he montado, si llego a meter mis manos dentro de la red de distribución que tiene Atari, imaginaros todo lo que podría hacer. Así que el tío le da vueltas ahí en la cama pensando y es que me están mandando notas. Es que yo no, o sea, hay una cosa que yo no puedo hacer, es leer, hablar y que me pasen notas. Vaya, vamos a leer la nota, luego esto se recorta en el podcast, tío. Cuando llegues a 1985, haz una pausa, vídeo Kim 1, que no te has apuntado las pausas cada 20 minutos. ¡Pesado! Nota mental, apuntarse pausas cada 20 minutos. O sea, hay un 20 aquí puesto. Hay un 20 aquí puesto. Eso es una foto. Ah. Bueno, esto, ahora es cuando yo busco este momento en el audio y lo recorto para el podcast, ¿vale? Esto no sale. O sí, se me olvida. A ver, ¿por dónde vamos? Bueno, comentábamos esto, vale. Atari tiene serios problemas de dinero, Jack Trammiel acaba de montar su empresa nueva y dice, hostia, como yo pudiera comprar Atari, verías tú que bien me iba a ir ahora que necesito ya montar mi ordenador nuevo, sin olvidarse de algo muy claro. Comodores sigue ahí, el sello de la empresa, pero Comodores sigue. Y Comodores es mucho más grande que lo que Jack Trammiel tiene ahora mismo en sus manos. Así que empieza a hacer negociaciones con Atari, en secreto, sin que Comodores se entere. Y le va muy bien. A él las negociaciones le van muy bien y compra la división de Atari que se encarga de la parte de consolas y ordenadores. Contrata a ingenieros de Comodores. Es decir, vuelve a Comodores y le dice, tú, tú y tú, ¿por qué no venís a mi empresa que estoy haciendo ahora? Y consigue convencerlos para llevárselos a esta nueva empresa, Atari. Y entonces se propone, Jack Trammiel, fabricar lo que iba a ser la nueva generación de ordenadores. Jack Trammiel cambia el nombre de la empresa que acaba de crear, Trammel Technologies, a Atari Corporation, que suena mucho mejor y a nosotros nos suena más familiar. Una de las primeras acciones que toma Jack Trammiel al entrar en Atari es decir, cualquier proyecto que esté por venir, ponédmelo aquí encima de la mesa que voy a decidir si esto se va a continuar o se va a descontinuar. Y la mayoría de los proyectos que Atari tenía previsto lanzar, el tío los para. Dice, esto no, esto no, esto no, esto no, esto no. ¿Por qué no? Porque vamos a hacer aquí la nueva generación de ordenadores, he dicho. Claro, porque a lo mejor Atari en principio estaba más vinculada a lo que son videoconsolas. Exacto. Y él quiso cambiar allí un poco la dirección de la empresa, ¿no? En este tema. Entonces para ponerse ya como toca, empezó parando todos los proyectos para poder enfocar esta empresa Atari en el sentido que él tenía previsto. En estos momentos, Commodore está dejando de fabricar el Big 20, pero anunciando un Commodore 16. Víctor, es una especie de punto intermedio entre 64... Sí, yo creo que Commodore, bueno, sí que es cierto que se adelantó en muchas cosas a su tiempo, pero también cayó en varios errores y uno de ellos era en lanzar al mercado máquinas que no se sabía muy bien dónde ubicarlas, porque en este caso, como comentabas tú, el Commodore 16, pero sin embargo se seguía vendiendo el Commodore 64. Sí, sí. Con lo cual es un poco competir contigo mismo. Pues esto son cositas que van sacando ahí paralelamente. Vamos a volver a la historia de Amiga. Como comentábamos antes, Amiga es una empresa que tiene un proyecto muy chulo, pero que no tienen pasta y que han pedido dinero a Atari a ver si podemos por ahí sacar alguna cosa para seguir adelante. Pues Amiga, en este año en el que estamos ahora, 1984, sigue todavía necesitando dinero. Así que Jack Tramiel, rebuscando ahí entre los cajones de Atari, acaba de llegar a su puesto de trabajo, empieza a mirar a ver que habían escrito los que estaban sentados en mi silla antes, y el tío encuentra que había una especie de acuerdo entre Atari y Amiga y dice, hostia, pues si hemos tenido una especie de acuerdo, ¿por qué no aprovecho y vuelvo a negociar con ellos y compraríamos Amiga desde Atari? Así que voy a tener negociaciones con ellos y Tramiel les paga un millón de dólares para que se lo devuelva Amiga dentro de un mes. Al cabo de un mes Amiga no puede devolverle el dinero y Jack Tramiel le dice, bueno, pues os compro todas las acciones a 98 céntimos. Y Amiga dice, hombre, eso ni loco, eso no lo podemos hacer. Entonces Amiga busca a otro comprador y se encuentra a Comodore. Entonces así es como Comodore le paga el millón que le debe Amiga a Atari para que lo puedan devolver y Comodore se queda con Amiga con la condición de que Amiga cancele cualquier contrato que tenga con cualquier empresa, incluido Atari. Ahora ya tenemos a Amiga dentro de Comodore. Año 1985. Comodore nos saca ya el último modelo que vamos a comentar en este podcast, que es el Comodore 128. ¿Quién nos cuenta algo de este modelo mientras yo cambio en la cámara uno por otro? Pues yo te cuento que vamos a hacer una pausa. Creo que hay un vídeo por ahí. No. ...que no funcionan. Some of the LEDs are missing. Some have gouges in them. These are the two 6530 RamRom IO timer chips. I'm actually missing U2. And I do have a U3 over here. But I'm not sure it works. I'm pretty sure it doesn't work. But we'll have to investigate that more later. What's going on is U2 is required very much to run the LEDs and the keypad. Along here is 1K of static Ram. These are 2102 static Ram parts. I've done some initial tests of those and I believe there's a fault there. That's a problem because the monitor ROM program really requires memory at pages 0 and 1 to be functioning properly to work. Over here on the breadboard I have a EEPROM socket with a ZIF socket so I can easily take these things in and out. And let's see I've got this is a 6532 Ram IO timer chip. There's no ROM and I've got its I.O. lines coming back over here and sticking into the appropriate spots where this 6530 goes so it can still drive the displays and the keypad. Then I also have over here some RAM but right now it's chip select is set to high so it's actually not functioning. And what I'm going to show is that this is running the camera ROM monitor software and it's using the flaky Kim1 RAM at the moment. So I'm going to turn this on. Come over here and hit the reset and we've got a 0. The nature of the Kim1 display is that only one display shows at a time and they try and show all six at the same time by turning one on and then this one, this one, this one, this one. But apparently this is crashed like if I try and set the address and do something nothing's happening. So this is crashed and I'm pretty sure it's the RAM up here that's the problem. So what we're going to do is we're going to take this RAM out of the equation and put in this RAM. I'll turn things off. Okay, so this is a chip select line in here and I'm just going to move it down a little bit. Alright, so now the on-board, the Kim1 on-board RAM is now not at 0. Now I'm going to take my RAM and put it there. Okay, so now my RAM is at location 0. And we'll see how this works. Turn things on. Reset. Ah, I've got more of the LEDs going. And this is now behaving much more like a proper Kim1 ROM monitor. Right, and I can see if I put in an address with a lot of F's. Let's put in address 9 F F F. And if I hit the plus it should go to A. Yeah, look at that. Okay, great. So this is a lot of things working here. Most of the computer is actually over here now. I suppose if I moved the CPU over up here then I wouldn't have to deal with this crusty old Kim1 at all. But the point is to restore the Kim1. So that's what I'll be doing. I think next I'll get some of these LEDs fixed up and replaced. And then see where I want to go from there. Here you can see the two 7 segment LED displays that I put in place on the two rightmost digits there. There are actually 14 pin sockets underneath those. I decided to go with sockets because when I ordered the displays I wasn't sure I was getting the right part. In fact, I did get the wrong part. And I've just been out to get some even more replacements. And these ones seem to be working. They're quite a bit brighter. Let's see them in action. Great. I will now proceed to attempt to replace all of the LED displays with these new ones. And here we are with all of the 7 segment LED displays replaced. This is the Kim monitor reassembled to run at F800. 3-0. 4-0. 4-0. Nice. Nice place to replace. Getting the old ones desoldered was kind of messy. Of the three that were there. Y entramos en la última ya etapa del recorrido de esta historia de Comodore en este podcast. Año 1985, tenemos ahora ya en las tiendas nuestro Comodore 128 y en la mesa a nuestro amigo Jordi Mejías. Hola a todos, perdonad que cometa algún error, pero tened en cuenta que es mi primera vez. No, creo que no es la primera, ¿eh? Bueno, la primera vez fue un ensayo y esta es un poco la que va más en serio. Bueno, ¿qué nos cuentas? ¿Qué te ha parecido lo que llevamos hablado? Yo he estado súper concentrado escuchándote porque es que, bueno, lo hacéis todo muy bien. Y verlo aquí en directo es muy... es muy... me dicen que me acerca el micrófono que no se me oye. Sí, aquí nos acercas un poquito más y si pones así la barbilla por aquí encima... No, eso es un truco tuyo, Juansa. Tienes unos auriculares también ahí que te puedes poner y verás como... tú mismo te darás cuenta de que te oyes o no te oyes. Ah, si tengo los auriculares aquí y todo. Y así corrijes por ahí. Tengo unos auriculares aquí, señores. Bueno. Me pongo los auriculares. Y todo mejorará a partir de este punto. Venga, ahora ya sí, Jordi. Ah, que bien, que bien. No, os estaba contando que, bueno, que es muy distinto. Verlo en casa o verlo aquí en directo es diferente. ¿Qué tengo yo que contar aquí y qué puedo aportar? Pues un poquito mi experiencia personal. Yo tengo unas notas aquí tomadas. Aparte de que quiero comentar que desde Twitter, Visarma nos comenta, nos dice que si ya tenemos alguna idea de cuándo va a salir el podcast que vamos a dedicar al Comodoro Amiga. ¿Al Comodoro Amiga? Ah, a ver, vamos a responderle. ¿Quién era? ¿Quién nos ha escrito? Ha sido, esto lo pregunta Visarma. Visarma. Arroba Visarma en Twitter. Vamos a responderle en MP3. A ver, en cada podcast tratamos un tema distinto y lo que intentamos es no repetirnos demasiado de uno para otro. Entonces, hemos tratado consolas, hemos tratado la historia de procesador, hemos tratado la historia de empresas españolas de videojuegos. Ahora estamos tratando la historia de una empresa de ordenadores americana. Dejaremos pasar un poco de tiempo para tratar otros temas, para que no sea demasiado monotemático. Y claro que sí, llegaremos a volver a recuperar la historia de Sega y Nintendo que iniciamos, como continuó, sobre todo el tema de videojuegos, lo dejamos un poquito parado. Retomaremos, por supuesto, esta, pero queremos tocar muchas cosas, no hacerlo monotemático. Y a lo mejor el siguiente, podemos adelantar a lo mejor de qué va el siguiente. ¿Sí, Emilio? Dale, dale. Dale tú. No, no, es que no lo sé. Ah, ¿no lo sabes? Bueno, yo pensaba que ya los hallamos todos. El siguiente podcast, si todo sale como está previsto, es raro, ¿eh? Pero va a ser del LaserDisc. ¡Chan! ¡Hala! El maravilloso mundo del LaserDisc. Eso lo hablamos luego. Luego te doy algo. Bueno, Jordi. No, aparte de eso, pues tengo otra cosa muy importante que tener en cuenta para el próximo podcast. El director me lo tiene que decir que confirma. ¿Traigo el foco de 500 vatios o seguimos con ese miedo a que implosione toda la isla de Mallorca? Vale, esto en la línea de la gente que viene aquí y trae cosas al podcast. Hay gente que trae un libro, hay gente que tiene un ordenador y hay gente que trae un foco de 500 vatios. El problema del foco de 500 vatios es que si lo traemos el mismo día sin probarlo antes, da un poco de miedo. Juntar la wifi del vecino con el foco de 500 vatios y las sillas de los que trabajan al lado, todo demasiado junto al mismo día en un podcast tan propenso a fallos, da un poco de miedo. A lo mejor se habría solucionado el problema del streaming, encendiendo el foco. ¿Quién sabe? A lo mejor, porque peor como no podría haber ido. Es posible, es posible. Y luego, pues nada, como última tontería para comentar, hablaros de mi caso personal. ¿Yo por qué me compré un Spectrum y no me compré un Comodoro con lo buena máquina que es? Buena pregunta. Vamos allá. Pues, no, el caso es que básicamente fue por una cuestión de precio. O sea, la diferencia de precio era unas 30.000 pesetas arriba, sobre un Spectrum, hablamos de un 48K. Pausa. ¿Decidiste que ordenador comprarse de manera racional? No, en absoluto. Simplemente vi uno, vi el otro y digo, pues este es más barato. Y básicamente fue por eso. Ajá. No hubo una gran razón, porque en aquella época evidentemente no conocía ninguna de las dos máquinas, ni tenía ninguna información o referencias por ningún compañero que la tuviera. Pausa. Víctor, ¿decidiste comprarte un Comodoro y iniciarte en el maravilloso mundo del Comodoro y luego amiga de manera racional? No. Es que les hablé a mi padre directamente, porque el Spectrum lo estropee, entonces la reparación costaba un huevo. Y bueno, me regalaron para mi cumpleaños otro ordenador y fue el Comodoro 64. Es que lo estropeaste tú, el Spectrum. Sí, sí, sí. No había manera de que me compraran el Comodoro 64, porque como comentaba Jordi, la diferencia de precio era bastante. Y nada, lo fundí. O sea, intenté hacer el esquema aquel de ponerle un reset al Spectrum y evidentemente mis conocimientos de electrónica no daban para tanto y se quedó la placa frita. Idea, Emilio. Haz como que se te cae la BlackBerry. Sí, ¿eh? No, esto es una buena pregunta y es una pregunta para dejarla en Twitter a ver si alguien nos quiere responder. Éramos todos muy pequeños y muchos de nosotros estamos acondicionados por la decisión de nuestros padres, que fueron a la tienda y porque encontraron uno, porque el otro era muy caro, el otro era muy barato, o porque el primo o el anuncio de la tele he visto tal cosa, terminamos todos, o al menos muchos de nosotros, teniendo un ordenador en casa, que muchas veces nos habíamos estado bien ni el modelo. Nos preguntamos qué modelo es porque queríamos bajar a la tienda a comprar un juego y nos habían dicho que los juegos dependían del modelo. Pero muy poca gente se compró con nuestra edad un ordenador de manera racional, que compró cuatro revistas y dijo, a ver, este tiene esto, este tiene esto, este tiene esto, este es el que yo quiero, ¿no? Yo, en mi caso, pues fue porque era el ordenador que tenían algunos amigos míos y el que ya había visto, entonces, y también por el precio. Pero sí que fue por referencia de haberlo ya utilizado en casa de amigos. A lo mejor digo esto porque yo quería un Spectrum porque era negro y tenía teclas de colores. Mis padres dijeron, no, Spectrum no, que me han dicho que para estudiar es un MSX. Y yo dije, bueno, mientras haya juegos, me da igual. Luego no había juegos. Bueno, después de este paréntesis chorra, pero que mola y podemos hacer más como este en otros podcasts, vamos a volver a recuperar el hilo de este podcast. Venga, Commodore 128, año 1985. ¿Quién nos cuenta algo de este ordenador? Víctor, tú eres el más indicado para contarnos cuatro datos de este ordenador. ¿Qué tenía? Pues bueno, la principal novedad que aportaba el Commodore 128 es que llevaba dos procesadores, lo cual nos daba tres modos de funcionamiento. Uno era el 64, que bueno, te daba una compatibilidad bastante aceptable con el software diseñado. No era del 100%, ¿verdad? No era del 100%. El segundo tenía un modo de 128K y luego tenía otro, que fue una curiosidad, pero que en su día no se le dio demasiada importancia, es que también aceptaba el sistema operativo del CPM a través del micro Z80 que llevaba en la placa. Y bueno, yo creo que era un ordenador posiblemente más destinado a trabajar que no un ordenador destinado a jugar. Vale. El problema que tuvo este ordenador es que, para jugar, el que quería jugar ya tenía el Commodore 64, que prácticamente tenía las mismas posibilidades. El que quería jugar y se daba cuenta que el modo 128 del Commodore 128 no estaba suficientemente explotado, que llegaron a salir poco más de 200 títulos. ¿Por qué salieron tan pocos? Pues porque ya que tiene compatibilidad hacia atrás, muchas empresas decidían hacerlo para Commodore 64 y así les valdrá también los de 128. Luego no era tan compatible. Pero a lo mejor esto de la compatibilidad hacia atrás fue un problema a lo mejor para este modelo. Entonces, el que lo quería para jugar, ya tengo el 64, el 128 vale más, y tampoco hay tantos juegos, pues me quedo con el 64. Y el que lo quería para trabajar, teníamos a IBM, con los PCs compatibles, que estaban haciendo ordenadores para trabajar. Entonces, el 128 fue una apuesta un poco arriesgada y que no tuvo mucho sentido ni para el que quería jugar con él, ni para el que quería trabajar. Pero no dejó de ser un ordenador que también era muy bueno, era un ordenador que compitió directamente con la propuesta de Atari, que este mismo año lanzan al mercado el Atari ST. El Atari ST tenía dos misiones. Una, competir con el Amiga 1000, ya no diremos el 128, sino el Amiga 1000, que saldría unos meses después este mismo año, por parte de Commodore, gracias a esta compra que acababan de hacer con Amiga. Y también tenía el objetivo de competir con el Apple, esta Atari ST, de ahí que le llamasen Hackintosh. El objetivo del Atari ST era competir con Apple, le llamaban Hackintosh. Del Commodore 128 sacaron más tarde, no mucho más tarde, el mismo año, el Commodore 128D, que era un rediseño que ya traía unidad de disco integrada, que tenía teclado separado, ya empezamos a ver un poco acercamiento al modelo de ordenador de oficina, con teclado separado y demás, disquetera, etc. Y luego una versión, otra de estas ideas raras que a veces pasan, el Commodore 128D CR, CR venía por lo de coste reducido, que era una versión otra vez con algunos chips unificados para atar costes, los materiales también eran otros, un intento por hacer el mismo modelo de ordenador, pero un poquito más barato. Y como comentábamos ahora hace un segundo, este mismo año, Commodore sacaba su apuesta, Commodore Amiga 1000, un ordenador que tendría el procesador 6.000 a 6.000 a 7 MHz, con 256 K de memoria RAM y 8 canales PCM. Daros cuenta, 4 canales PCM me dicen, perdón, yo ya pensaba que eran 8, me corrigen, son 4 canales PCM el que tenía el Amiga 1000. Daros cuenta de una cosa, el mismo año, Commodore lanza el 128 y lanza el Amiga 1000. También hay que echarle un poco la culpa a que Commodore quería apostar más por el Amiga 1000 y todos los recursos de marketing, publicidad y demás, pues iban más destinados al Amiga 1000 que al 128. ¿Víctor? Sí, quería comentar que siguió un poco la pauta que es de Apple, que en este caso tenía la línea del Apple II por una parte y la línea del Macintosh por otra. Entonces, Commodore dijo, bueno, tengo el Commodore 64, que me está funcionando muy bien en el mercado, pero al mismo tiempo saco otra plataforma, que no tiene nada que ver, para intentar poder luchar con las otras empresas que fabricaban ordenadores de 16 bits. Pues así es como se inicia una nueva guerra, que no comentaremos en este podcast y que dejaremos para más adelante, que vendría a ser la guerra entre Amiga y Atari. A partir de este momento, Amiga empieza a sacar modelos para desbancar a Atari. Atari hace lo mismo para desbancar a Amiga, pero ninguna de las dos se está dando cuenta que ni una ni otra se está quedando con una cuota de mercado importante. Y al final, quien se va a quedar con esta cuota de mercado va a ser Apple y Microsoft. Una guerra enfurecida que no terminó beneficiando a ninguno de los dos. Pero esto ya va a ser tema de otro futuro capítulo. Víctor, ¿quieres comentar alguna cosa más? Ah, sí, perdona. Emilio. En la parte profesional del Commodore 128 quería comentar también que, claro, se basaba en el uso de la CPU Z80 y el sistema operativo CPM, pero es que tenía una limitación importante esta máquina y es que el procesador Z80 no funcionaba a la misma frecuencia de reloj que en el resto de máquinas que estaban únicamente gobernadas por el Z80 y corrían también CPM. En esta máquina creo que apenas llegaba a los 2 MHz, con lo que cualquier aplicación seria de CPM comparaba su funcionamiento en un Commodore 128 o en otra máquina Z80 iba mucho más lento en el Commodore 128. Con lo que ahí tampoco le sirvió a Commodore para meterse en ese nicho de mercado. Entonces, ahí están las limitaciones. Se dice que con la salida de Jack Trammell de la empresa, Commodore perdió un poco el foco. Y todas estas cositas extrañas que vemos fue un poco también... Commodore tenía que avanzar por algún lado, pero le faltaba esa figura que les decía hacia qué dirección tenían que ir. Víctor, ¿nos dejamos alguna cosa? Seguro, ¿no? Sí, bueno, nos dejamos el tema del software para el Commodore 64, pero bueno, lo trataremos en otro capítulo. Muy bien. ¿Jordi? No, yo simplemente aclarar, como lo que ya he dicho antes, que yo al final me decanté por un espectro. Y es que, aparte del precio, comentar también que me parecía que el Commodore era una máquina mucho más avanzada que lo que para mí representaba entonces el espectro a mi modo de ver en aquella época. Fijaros, un teclado profesional, una carcasa que cambia de color, y eso, pues como yo os decía, todas luces mejor que un espectro 48. Salvo un detalle importante. Chincha y berrincha, no teníais la revista Micro Hobby. Vaya. Teníamos otras, ¿no? ¡Tuche! Eso sí. Bueno, señores, un podcast un poco atropellado. Bueno, para nosotros es uno más. O sea, como todos. Pasa que los fallos que hemos tenido se han visto desde fuera hoy. Antes no los quedábamos dentro. No es fácil. Recordad que somos informáticos, que no estamos acostumbrados a hablar, que no estamos acostumbrados a despegar las manos de los teclados y ponernos a dos webcams delante nuestra, con música en directo, con el Twitter por aquí, el streaming por allá. O sea, dadnos un poquito de, no sé, tenednos un poco de consideración en ese sentido. Sí intentamos hacerlo cada vez mejor. Intentamos enseñaros alguna cosa. Sabemos que la gente que nos escucha tiene un perfil muy técnico y que es difícil sorprenderos con algo que no sepáis. Es arriesgado decir también según qué cosas, porque muchos de vosotros sabéis mucho más que nosotros en muchos campos y enseguida nos pilláis a lo mejor con algún error y esto. Estamos súper contentos de que cualquiera nos mande un tuit y nos corrija y nos diga, oye, quizás habéis equivocado, esto falta o esto estaba mal. Gracias, por favor, lo que queráis, contactéis con nosotros. No necesitéis. Aquí nos tenéis, en el próximo podcast nos volvemos a ver. ¡Venga! Levanta el micro, corre, 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 corre. En las mejores películas después de los créditos hay un bonus, ¿no? Pues en el podcast hoy tenemos un bonus. Emilio, cuéntanos. Venga, las tomas falsas. No. Venga, vamos a hacer un inciso con este ordenador que hemos tenido aquí antes en la cámara y que yo quería comentar que no es el modelo primero de Commodore 64 porque como se puede ver el color no se corresponde ni del teclado ni el tono de la carcasa en sí. Este es un modelo Commodore 64G que se fabricó en Alemania. Al menos eso pone detrás, que lo podemos enseñar ahora. Yo le doy la vuelta. Toma. Se fabricó en teoría en Alemania para el público alemán. De ahí viene la G de Germany, aunque las placas fueron ensambladas en China. Entonces, que este modelo salió en 1989, con lo que ya había pasado de largo. Antes ya habían salido Commodore 64C, Commodore 128, muchos otros modelos. Y este modelo se comenta por ahí que se aprovecharon, en algunas de las tiradas, se aprovecharon placas base de las fallidas consolas Commodore 64GS. Que sí que se comercializaron, pero tuvieron un éxito muy reducido. Entonces, este modelo de Commodore 64 incorporaba la versión nueva del SID y utilizaba esas placas base. Este modelo concreto también es más peculiar todavía porque está castellanizado. Se puede ver que tiene la EÑE y está incluida en el juego de caracteres de la ROMA. Está por ahí un poco perdida la EÑE, ¿no? Después de los números, después del 9 y todo. Pero, a pesar de estar castellanizado, sigue siendo un modelo que a todas luces estaba pensado para usarlo solamente en Alemania. Entonces, tiene una curiosidad y es que el sonido, cuando tú conectas este ordenador por el cable RF a un televisor, el formato PAL es el formato PAL alemán, no español, a pesar de que el ordenador está castellanizado. Entonces, si tú lo conectas aquí en España a un televisor que solo acepta la norma PAL de España, no vas a oír nada. Claro. Y la única manera, pues, es utilizar la salida de vídeo y de audio que tiene para monitor. Y, bueno, es una otra cosa rara de estas que no se entiende muy bien cómo algo así puede llegar aquí a España y cómo se puede vender en estas condiciones. Y un modelo, por la época que salió, como decíamos, en 1989, pues, muy posterior a su época y a sus posibilidades. Conclusión, el Commodore 64 es el futuro. ChimoSoft, Antonio, Xavi, Chisco, Juanjo, David, Marce, Emilio, Jordi, Víctor, gracias a todos. ¡Juancha! ¿Sí? ¿Yo? Y, nada, pedazo de bonus, pedazo de bonus. Ahora habrá que hacer un bonus siempre porque la gente se va a quedar hasta el final a ver si damos algo. No daremos nada y dirán, hostia, el one more thing. A partir de hoy, el one more thing. ¡Adiós! ¡Adiós! Hostia, nos quedó del mix. ¡Otra cosa más! ¡El yo estoy! ¡Ja, ja, 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 ja! Es verdad, el PC era muy claro, ¿no? ¿Te vas a contar de comparto con el PC? Hostia, no lo he dicho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!